Hola mis niños, hola papis, muy buenos días. Hoy en la clase de español vamos a trabajar un poquito más lo que es la fábula. ¿Se acuerdan que vimos tres tipos de diferentes textos el lunes? Que fue fábula, cuento y leyenda. Pues hoy vamos a trabajar un poquito más con la fábula. Solo como retroalimentación o para recordar el tema voy a indicarles o compartirles las características de la fábula. La fábula es un texto que es fantasioso, sale que no es real. Y casi siempre, casi el 90% de las fábulas, los personajes son animales que hablan. También puede ser que aparezcan personas, pero casi siempre por lo regular son los animales los personajes principales. Al igual que el cuento, la fábula tiene inicio, nudo y desenlace. ¿Sale? Y algo muy muy característico de las fábulas es que al final, final, final tienen una moraleja. Y esa moraleja es como una enseñanza que nos deja la fábula. ¿Ok? Entonces, el día de hoy les voy a contar la fábula de la página 110 de su libro de español. Esta fábula se llama La gotita de agua y dice así. En las montañas del sur, vivía un hombre pobre. Este hombre era un campesino. Su única riqueza era su casa y un pequeño campo de labranza que tenía. Este campesino era muy trabajador y muy cariñosamente cuidaba de sus milpas de siembra de maíz y de frijol. Un día, donde el sol estaba muy radiante, muy fuerte, había gran sequía. Y él se encontraba muy triste porque no llovía. Sus plantas estaban marchitando. Amenazaban con secarse. Toda su cosecha se iba a secar. Desde lo alto, lo vieron unas gotas de agua que formaban parte de una nube que iba pasando, una nube pasajera. Una de las gotitas le dijo a la otra. Mira, ese pobre campesino se ve muy triste porque su siembra muere de sed. Tengo ganas de ayudarle. Muy bueno, dijo su gotita vecina. Pero pienso que tú sola no conseguirás humedecer siquiera la raíz de uno de sus hembradíos. Bueno, replicó la primera gotita. Aunque pequeña, intentaré hacerle algún bien a la milpa. ¡Adiós! Al instante, se desprendió de la nube. Y aún no llegaba a la tierra cuando su vecina dijo, Bueno, yo también te acompaño. Y yo, y yo, y yo, gritaron las otras gotitas. Al poco rato, cientos y miles de gotas caían sobre el sembradío. Y produciendo, y estas producieron un fenomenal aguacero. Las plantitas, ya todas fuertes, vigorosas, se pararon, se hirguieron, saludando con gran agradecimiento a la lluvia. El campesino gozoso recogió una abundante cosecha y dio gracias también a las benéficas lluvias. Aquí va la moraleja. Una sola gotita decidida logró provocar un bien. Esto confirma que la unión hace la fuerza. ¿Sale, niños? Espero les haya gustado esta fábula. Y nos vemos la siguiente clase, ¿ok? Fíjense muy bien en su hoja de trabajo qué es lo que deben de hacer con esta fábula que les acabo de contar. ¿Sale, mis niños? ¡Nos vemos! Bye!